Hoy, en 678, domingo, elecciones 2013, nos visita el intendente de Lomas de Zamora y candidato a diputado por el Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. Cristina presentó a los candidatos, 678 estuvo allí. Creemos en nuestras ideas buscando conciencia y cada cual representa un destino distinto y ahora veo en tus ojos y entiendo pues son constantes los que miran y resisten los que miran y resisten Si hemos ganado una década, sabemos que tenemos que ganar otra década más para poder recuperar los más de 50 años de atraso, de miseria, de malas políticas, de endeudamiento. Memorable discurso de Denarváez. Acompañado por unos dirigentes de la talla nacional como es el gobernador, el señor gobernador de Salta, José Manuel de la Sota, el señor gobernador de Salta, José Manuel de la Sota. Los flamantes rejuntados opositores de mal en peor. En tercer lugar en la lista de masa. No me siento capacitada porque no soy política. Los Rodríguez Sá me ofrecieron ser el candidato a primer diputado y bueno, no tenía otra alternativa. Agustina Allón, esposa de Francisco Denarváez, que será candidata a diputada provincial. La política me interesa, pero no para tener un cargo. No, no. ¿Se te hubiera ocurrido alguna vez dedicarte a la política? No, no, no. No, no, no. No me interesa, no me interesa. Si tengo que elegir, yo sigo actuando. ¿En serio que no querés ser político? No. ¿Diputado? No. ¿Por qué con el PRO? Y bueno, empezó, me damos a trabajar, el radicalismo, no me iba a dar espacio a donde yo quería ir como candidato a senador. Otros partidos a ser difícil y bueno, entramos ahí. Otros partidos a ser difícil y bueno, entramos ahí. Es el regreso a la política como bodevil y como espectáculo televisivo donde no se sabe quién se junta con quién ni por qué. ¡Milagro! Apareció en Clarín una crítica contra la justicia corporativa. Bueno, fue en una ficción, pero algo es algo, che. Yo no quiero ser esta clase de abogada, que no es para mí. Andate. Yo te quiero decir algo. La idea que vos tenés de la justicia no existe. No me hinchen más las pelotas. Sos una abogada, Gabriela. Una abogada que tiene que defender a sus clientes. ¿Cómo? Los defiende como puede. A veces bien, a veces mal. De derecha, de izquierda, como el ser humano puede. Vos sabés lo que es la realidad de la justicia. Lo que construís entre tu idea y los hechos de la vida. Un accidente, una separación, un asesinato. Lo que podés hacer entre esas dos cosas. Eso es la realidad de la justicia. Déjame de joder. Se escuchó, al final de un duro siglo, otra voz en América. Redescubrir, debatir, del sueño de liberación, una nueva verdad. Y al alba con su luz, nuestro norte es el sur. Otro día de hermosas noticias. Uno. El cambio de época sigue sorprendiendo. Ahora Gelinek elogió un programa de cultura. ¿No te ha dado miedo ese compromiso? La posibilidad de hoy, en donde los medios de comunicación son parte del debate por el poder y el debate político. De decir, bueno, yo sé que no voy a trabajar en tal medio, en tal canal. Fue objeto de análisis. Pero entender que el compromiso es necesario en este momento, porque la necesidad de cambio y de evoluciones ahora necesitaba de que mi compromiso sea actual. Pero cayó de maduro. Cayó realmente como una verdad irrefrenable. O sea, un momento bisagra de la muerte de Néstor Kirchner fue algo realmente, algo que cambió las cosas. Conmovedor. Conmovedor. Tweets de Karina Gelinek. Qué bien que habla Pablo Echari en la entrevista de Canal 9, ¿no? Puerto Cultura se llama el programa que está Echari. Muy buena nota. Me gustó. Dos. Moyo la rompió en TV. Personas que no saben ni siquiera de lo que están hablando, porque justamente no es su tema, qué sé yo. Por ahí, una silla en el medio y... Sí, sí. Claro. Ojo que por ahí es eso. Si es lo mismo que lo llamen del radicalismo o... Y como este no me llamó, me voy con aquel. O sea, y de ideología a marzo. Nací en el sur, en tiempos donde la desidia desplegada en mi país acababa con familias. Necesario fue cantar con coraje y gallardía, como lo hizo Alí Primera, Víctor Jara en compañía de un pueblo. Que sus canciones decían injusticias y maltrato provocan la rebeldía. Me contagié de este canto pa' ver si alguien me entendía y descubrí que mis pensamientos eran igual que la mayoría. Soy el sur, soy el Caribe. Donde un nuevo alegado de historia se escribe conformando una estructura sureña de países que impulsan la cultura y nuestras raíces. Yo soy el sur. Respeto mis ancestros, afro, indígenas que pa' mí son maestros. Que dejaron su creencia sembrada tierra adentro, para que esta juventud no perdiera su centro. Nuestro sueño, nuestra lucha, no es utopía, sin de su magia escuchar. Esta armonía, espero que salga sin capucha con toda tu valentía. A defender esta idea y nuestra autonomía. Arranca, 6, 7, 8. El programa que confronta contra los monstruos hegemónicos. ¡Vamos a celebrar, chicos! ¡Vamos a celebrar, chicos! ¡Vamos a celebrar, chicos! ¡Vamos a celebrar, chicos! Consigna, moro, sermenta, terma, libre, 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 la China América libre. Muy buenas noches, bienvenidos, 678, hoy vendimos muchas entradas, la verdad, hoy venimos con... No vengan porque llenamos, llenamos acá las tribunas, gracias señores y señoras del panel por asistir en el domingo, que es un día no laborable, pero bueno, ya no sé cómo lo vamos a arreglar esto. Hoy nos visita el señor Martín Saurralde, que es intendente de Lomas de Zamora, candidato a diputado de la ciudad de Pueblo Frente para la victoria. Bueno, esto en TN no pasa, son programas mucho más serios. Muy contento de estar acá hoy. Sí, yo te pregunté cómo anda, feliz. Feliz, feliz, sí, la verdad que lo vivo con una inmensa alegría, después de ayer muchísimo más, la verdad que feliz de pertenecer a este proyecto político, la verdad que estoy feliz de poder trabajar en este momento, más allá de ser intendente de Lomas de Zamora, esta responsabilidad que nos dio la presidenta para transmitir, para integrar una lista del Frente para la Victoria es un orgullo para mí, como joven, como dirigente político de la provincia de Buenos Aires, estoy muy feliz, la verdad, es un gran orgullo. Y bueno, ya que estamos, vamos a ver la presentación de ayer de la presidenta de los candidatos para estas elecciones. Lo vemos, ¿eh? Elecciones 2013. El Frente para la Victoria presentó a sus candidatos. Creemos en nuestras ideas buscando conciencia y cada cual representa un destino distinto. Y ahora veo en tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten, los que miran y resisten. Ayer la presidenta presentó a los candidatos del Frente para la Victoria. Son los hombres y mujeres que tienen que bancar, y quiero decirles que van a tener que bancarse, como ya algunos están bancando, el ataque despiadado, porque los van a elegir. Yo ya estoy acostumbrada, tengo el cuero así de grueso. Así. Así de grueso. No contestemos los agravios. Acá de agravio una acción de gobierno. Si hemos ganado una década, sabemos que tenemos que ganar otra década más para poder recuperar los más de 50 años de atraso, de miseria, de malas políticas, de endeudamiento con un coraje. Porque hay que tener coraje, les puedo asegurar, no basta con una sonrisita, que me sale linda cuando la hago. Salgo linda cuando hago la sonrisita. Yo sé que salgo más linda que cuando me fotografían en algún gesto, porque están esperando que haga alguna cosa. Miren, les vamos a hacer algunas cosas así para que mañana en algún diario saquen la foto más fea. Saquen la foto más fea, me pongan cara de bruja, me pongan cara de mala. Vamos a darle la oportunidad. Y Clarín de hoy. Saquen la foto más fea, me pongan cara de mala. Vamos a darle la oportunidad. Bah, mejor. Sigamos con el registro que realizó el equipo de 678 en el acto y sus alrededores. ¿Quién carajo es Insaurralde? Martín Insaurralde, que no lo conoce nadie. La oposición y un sector de los medios hegemónicos le cuestiona que no es famoso. ¿Cómo entiende eso? Qué sé yo. La verdad que no es tan importante buscar la fama. Acá lo que importa es cómo le resolvemos los problemas a la gente. La verdad que yo formo parte de un proyecto colectivo que encarna a la presidenta con muchísimo coraje, con muchísimo entusiasmo, sin miedo. Principalmente perder el miedo a la Argentina y a la política. La política le ha ido muy mal cuando un dirigente político ha tomado decisiones con presiones, con miedo. De pronto yo, que no soy tan chica y ya soy una abuela y estoy casi bordeando los 60 años, lo que hemos vivido es una postergación durante 30 años en los barrios más periféricos de Loma de Zamora. Y a partir de Martín, realmente la realidad se nos cambió, la dignidad se nos cambió realmente. ¿Qué cambió en Loma de Zamora en los últimos años? Cambió todo en Loma de Zamora. Cambió el centro de Loma para la gente que realmente tiene más poder adquisitivo. Cambió los barrios periféricos de donde venimos nosotros y realmente lo apoyamos muchísimo porque hemos visto realmente la dignidad con que ahora podemos ir a tomar un colectivo sin los zapatos embarrados. Realmente todo lo que significan los comedores de los chicos, todo lo que significa la estructura que ha puesto Martín al servicio de los lomenses. Cuando escucha los cuestionamientos de la oposición y de los medios monopólicos diciendo es un buen intendente pero no lo conoce nadie, ¿qué le provoca? ¿Qué siente? Y me río, la verdad que me río. ¿Cómo hace Insaurralde para levantar el desconocimiento que tiene en la opinión pública? Martín Insaurralde es el intendente de Almirante Brown. Lomas. Martín Insaurralde es de Lomas de Zamora, tiene razón. Lo que pasa es que no lo conoce nadie. Es raro, no escuchamos hasta Barrio Nuevo, es decir, no es conocido pero qué buen intendente que es. Ellos no tienen candidatos, ponen un chico que tiene el 90% de desconocimiento, no lo conoce nadie. Insaurralde. Insaurralde, por eso digo, un buen intendente, un chico joven, pero no lo conoce nadie. Sí, por ahí se conoce más la gestión que Martín Insaurralde, capaz que no tenga una marca registrada. Mi marca es el trabajo. ¿Son de Lomas? Somos de Lomas, de Centenario. Martín lo que hizo en Lomas no hizo nadie. Sacó el mayor caudal de votos de la historia, casi el 70% de los votos. Es el intendente más votado en la historia de Lomas. Es el intendente más votado en la historia de Lomas. ¿Quién carajo es Insaurralde? Y hay un antes y un después. Yo hace 27 años que vivo, mis abuelos nacieron en Lomas de Zamora, jamás se ve el cambio que hay en Lomas. Pero es antes de hablar de Insaurralde, de Lomas, hay que preguntarle a los vecinos, ¿no? Exactamente. Vuelve a nuestro sentir y con fuerza se marca un deseo de ser fiel y deja verse. Sinceros somos a una revolución que despierta y de pie esperamos. Bajo tu cambio sobran fuerzas. Bajo tu cambio sobran fuerzas. Ah, el viernes de Narváez hizo la presentación de su equipo Todos Vestidos de Rojo. ¿No eran tichavistas de Narváez? Bueno, al margen del chiste, estos son los momentos destacados de su discurso. No me puedo imaginar un marco más cálido, acompañado por unos dirigentes de la talla nacional, como es el gobernador, el señor gobernador de Salta, José Manuel de la Sota. El señor gobernador de Salta, José Manuel de la Sota. De Córdoba, de Córdoba. ¿Por qué nunca hablás en el recinto? Porque no soy un buen discursiador. Porque no soy un buen discursiador. Y nuestro amigo y querido, Hugo Moyano, viñana a su mujer. Moyano está exactamente en las antípodas de lo que yo pienso que necesita hoy la Argentina. El señor Moyano se comporta como un matón, como un barra brava. Lo veía este señor colombiano. Decir que Moyano está en contra de la justicia, ¿por qué no se sacó lo fuero cuando lo denunciaron? ¿Qué vienen a hablar estos señores de la democracia? Yo creo que él termina preso. Su impunidad lo ha llevado a cometer ilícitos que están en el camino de la justicia. Y que van a llegar, con ninguna duda. Y nuestro amigo y querido, Hugo Moyano. Mejor terminemos el informe con las imágenes que registró ayer la tanqueta. ¿Por qué creemos en nuestras ideas y hay resistencia? ¿Por qué caminamos del mismo lado, dando luchas, desenmascarando? Ganas incansables de intentarlo otra vez. ¿Por qué caminamos del mismo lado, dando luchas, desenmascarando? ¿Por qué caminamos del mismo lado, dando luchas, desenmascarando? ¿Te llamó más la atención o más inesperado o alguna cosa? La verdad que esperaba... Cristina sorprende todo el tiempo. Sí. La verdad que no es un título, pero realmente lo sentí así. Me parece un discurso brillante, siempre con la capacidad de ser clara. Y lo que siempre venimos repitiendo, no tenerle miedo a decir la verdad. Siempre Cristina nos enseñó a decir la verdad. Y principalmente cuando Néstor comenzó ese 25 de mayo de 2003, le convenció ir bien a la Argentina por eso. Porque a la sociedad, a los vecinos, a los argentinos, le dijeron siempre la verdad a la política. Que le habían mentido durante décadas. Y la verdad que es tan lindo escucharla a Cristina tan convincente, con tanto coraje, con tanta pasión y con tanto amor, principalmente por lo que hace. Eso es lo que debemos hacer el resto de los argentinos. Bueno, y ese es el gran compromiso que vamos a asumir en esta campaña. Está bien. ¿Cómo haces con la Intendencia? Porque digamos, te deben quedar muchas cosas para terminar y te vas a tener que ir. Mucho, mucho por terminar. La verdad que Lomas de Zamora, este gran cambio que vimos en estos tres años, fue... yo cuando siempre escucho a distintos dirigentes, recién veía el agradecimiento de los vecinos. Yo formé un equipo de trabajo y no había sido posible esto si tanto el gobierno nacional hubiese fijado, no fondos económicos para un distrito. Y tenés que ser muy mal administrador para que un intendente haga las cosas mal en esta Argentina de hoy, en esta década. Nosotros comenzamos en esta década con el 20% de agua potable, con el 20% de cloacas, y hemos llegado a números que realmente son hermosos, que contarlo como intendente de Lomas de Zamora, el 95% de agua potable en tres años y medio de gestión, 50% de cloacas, construyendo una planta de tratamiento. Digo, esto es una Argentina federal, nosotros estábamos a nueve kilómetros del obelisco. Y era una ciudad olvidada porque había proyectos políticos no colectivos, porque eran individuales. Y la verdad que le falta muchísimo a Lomas de Zamora. Pero nosotros hicimos... los números reflejan lo que hizo Lomas de Zamora. Este agradecimiento que ve la gente, más de 1300 cuadras en estos años, ni en 20 años se habían hecho mil cuadras en Lomas de Zamora de asfalto. Y cuando hablamos de obras, a ver, porque por ahí la gente piensa que una obra es un cemento, que forma parte... Atrás hay una familia, hay una historia de vida de cada argentino. Cuando escuchábamos a la gente de Centenario o de Ingeniero Butch, esperaron por años no seguirse embarrando, no perder el día de trabajo, que sus chicos vayan a la escuela. Nosotros la gran transformación que hicimos en La Ribera, era una ciudad que estaba desconectada, no podía ir al hospital, la gente perdía el presentismo, no podía ir a las escuelas, los chicos llegaban tarde, porque había una feria con distintos lugares donde no se podía transitar. Este gobierno, a través de Cristina Fernández de Kirchner, bajo mi intendencia, lo que hizo fue perder el miedo, consensuar, charlar con cada uno de los ocupantes ilegales, de los vendedores informales, darle la posibilidad de comportarse en otro lugar, ponerlos en establecimientos habilitados, y hacer una obra como es la liberación de la cirga en su totalidad, en todo el distrito, más de 7 kilómetros, con una avenida ancha, con miradores, con embellecimiento, y bueno, esto es lo que queremos, un estado presente, ¿no? La parte de yo, casualmente conozco gente de Centenario, y me decían, entonces, ¿qué pasa? Después de años de tener la calle de barro y tener zanja, viene, o sea, empezás a tener cloaca, la calle se asfalta, y los vecinos también empiezan a embellecer sus casas, y a tener jardín enfrente, y todo toma otra dimensión, digamos, no solamente que tiraste una cinta asfáltica. No, nosotros, a ver, la política también se mueve por la pasión, por los sentimientos, por el amor, y este proyecto político, lo que hizo fue darle sentido de pertenencia a ser argentino. Nosotros, Lomas Amor, no inventamos nada, le dimos el sentido de pertenencia a ser lomenses, de querer lo que está, y hoy esas cuadras de asfalto se llenan con ganas del vecino arreglar su vereda, plantar un árbol, tener los espacios públicos cuidados, limpios, decían, a nosotros cuando comenzamos la gestión, decían que no se podía hacer una plaza en el centro Lomas igual que en el lugar más humilde de Lomas, en Zamora. Nosotros hicimos 120 espacios públicos, todos iguales, con los juegos de la salud, con juegos para discapacitados, y hay que ver cómo está cada una de las plazas de Lomas, en Zamora. En el barrio más humilde de Lomas, en Zamora, se cuida de la misma forma que se cuida en el centro. El tema es devolverle derechos a los argentinos, incluir darle igual de oportunidades para todos. Yo quería preguntarle algo a Martín. Yo quería preguntarle a Martín porque desde muy jovencita, hace muchos años, en los 80, cuando muchos empezamos a militar, yo tuve una participación militante muy fuerte en Villa Albertina. Y pasaba algo que era muy sintomático, y era que cuando vos no pertenecías al núcleo duro del dualdismo, y te acercabas a militar ahí, te sacaban a los tiros, literalmente. Exactamente. Entonces era como muy difícil la participación en los barrios de los más chiquitos, porque vos llegabas, militabas, el dualdismo te sacaba a los tiros, en fin, no te daban muchas ganas como de seguir participando. Y yo tengo la imagen, sin conocer, como que eso es un poco lo del morón de Rousselot. Esta cosa de que vos acá no entrás, y si vos lo querés cambiar no te dejan. Bueno, todo ese mecanismo tan complejo, ¿cómo fue el proceso ese del cambio, de que te diera miedo acercarte, porque te sacaban a los tiros, a la participación? Yo no quiero que hagas autobombo de vos mismo, sino que vos, como un dirigente más joven, nos puedas contar cómo es ese paso, digamos, del Lomas de Zamora, núcleo duro del dualdismo, que da miedo a nada, a esto, a eso. A la gran participación. Plural, hay que ser, en esta Argentina, que a veces creen que nosotros, que nos toca gobernar, sí gobernamos, por supuesto, con muchísima firmeza, con convicciones, pero brindamos con amor, trabajamos con alegría, y este cambio que nosotros dimos en Lomas de Zamora no fue de Martín Saurralde, fue un equipo de trabajo, a mí tocó conducirlo, pero fue estrictamente un ordenamiento de toda la política. Nosotros nos abrimos a toda la sociedad, todos los sectores que tenían ganas de mejorar esta ciudad, que querían tener este sentido de pertenencia de ser de Lomas de Zamora. Imaginate que en el distrito, cada una de las secretarías, cuando yo comencé y asumí en el año 2009, fueron integradas por todos los sectores políticos, principalmente peronistas y quineristas, pero trabajó el socialismo, frentes transversales, distintos sectores, Movimiento Evita, cada uno, y todos los vecinos de Lomas de Zamora, independientes, yo tengo muchísimos amigos míos que no pertenecían a la política, que pertenecían a la vida personal, a mis afectos, del club, del colegio, y yo los fui juntando a cada uno de ellos y diciéndole queremos recuperar Lomas de Zamora, hay que perder el miedo una vez por todas, dejarse de quejar, ver esta cantidad de jóvenes que se inclinaron por la política y dijeron que ser servidores públicos, militantes, cambia la realidad. Y esa es la pasión que le pusimos. No hay ningún, hay que ser mezquino en política, hay que ser muy solidario, no hay que pensar en uno, sino pensar, si uno elige esta profesión de ser servidor público, tiene que pensar en un interés común, en un interés colectivo. Y este fue el amor, cuando yo, a veces en algunos medios me titulan, te enamoraste del modelo, yo me enamoré de la política, de cambiar la realidad de la gente. Y lo que mejor hace este modelo es eso, lo mejor que hace este proyecto político de la Argentina, que hace esta presidenta, es incluir a la enorme mayoría, siendo solidaria y no pensando en uno. Y principalmente pensando en quienes más necesitan, otorgándole nuevos derechos. ¿Sandra? Sí, bueno, ayer la presidenta, en el lanzamiento de las candidaturas, decía justamente que no iba a presentar a sus candidatos, sino a los candidatos del Proyecto Nacional y Popular. Yo te quería preguntar, ¿cuándo fue, teniendo ya militancia, obviamente, pero cuándo fue que a vos te bajó la ficha de que era un modelo, que se trataba de un proyecto político? Uno siempre vio desde la política, analizando los años que uno tiene como militante, cómo fue este proyecto. Pero el día que conocí a Néstor Kirchner, para mí fue un cambio. ¿Y eso cuándo fue? Eso fue cuando yo asumí como intendente, a los dos días. A los dos días, yo asumí 28 de octubre del 2009, ahora ha sido el 30. Nunca se habían encontrado. Nunca había tenido un mano a mano con Néstor Kirchner. Y ahí me di realmente, me di cuenta que lo que significaba comprometerse fuertemente por la política, por la transformación de este país. Néstor fue muy claro. Dijo, acá hay que animarse, el tren pasa una sola vez, si te subís, acá tenés mi apoyo. Y me subí al tren en ese momento, empezamos a transformar Loma de Zamora, y siempre pensando en eso, en un sueño colectivo. Y ahora me subo nuevo, sin especular, digo, el apoyo territorial que yo tengo por los vecinos de Loma de Zamora y mi gran compromiso. Porque no depende de Martín y Zaurral de este proyecto, depende de que nos comprometamos cada uno de los argentinos para seguir transformando y seguiendo devolviéndole derechos, principalmente eso. Todo lo que conquistamos en estas décadas, hay que seguir comprometiéndose para no volver para atrás. Nos fue muy mal a la Argentina cuando muchos dirigentes o muchos vecinos de la Argentina no se comprometieron. Ahora tenemos una generación de jóvenes comprometidos con la política y yo estoy feliz, feliz que discutamos, que debatamos en cada uno de los barrios cuál es la Argentina que queremos. ¿Cincio? Quería preguntarte cómo valorás y qué conciencia tenés del rol de los medios en estas elecciones. Para bien y para mal estuve viendo que hubo entrevistas a todos los medios. Me interesó una que dice a La Nación, que le escribió Mariana Verón, donde no esquivas ningún tema. Te preguntan por Scioli, por la inflación, por la inseguridad. El título habla de la inseguridad. Inclusive este propio programa, ¿cuál es tu conciencia sobre el rol, el juego de los medios en estas elecciones? Nosotros, el rol del dirigente político es trabajar. Digo, que los medios reflejen la realidad sería una utopía hoy en Argentina. Lo que nosotros, no todos los medios tratan de la realidad. Cada uno tiene sus intereses políticos, tienen cuestiones que nosotros vemos que queremos cambiar. Pero nuestra idea más fuerte es la idea de planificar y estar al lado de la gente. Nosotros somos gestionadores hace 10 años que gobernamos el país. No nos disfrazamos de nada. Nosotros formamos parte de este proyecto diciendo quiénes somos. ¿Cómo no vamos a hacer cargo de los problemas que tienes? Una de las cosas que me dijo la presidenta cuando me pidió que la acompañara, cuando me dijo si tenía ganas de seguir transformando este modelo, me dijo que había que trabajar muy fuerte en ser uno. No dejarse llevar que te crea un título uno u otro. Se vos seguí diciendo la verdad y seguí apostando al futuro. Y esto es lo que vamos a hacer. Nosotros no nos va a cambiar la agenda. La agenda nuestra, digo, y los sueños nuestros son los mismos. Yo lo que le digo a los bonaerenses es como se lo dije a los lomenses. Se tienen que quedar muy tranquilos porque si hay algo que comparte los sueños es cada uno los bonaerenses y cada uno los lomenses son los sueños mismos que tiene nuestra presidenta. Hay una gravitación perdón la insistencia en cuanto al rol de los medios de todas maneras. No se te puede escapar esa mirada. No, no se tiene que escapar pero nosotros estamos muy tranquilos muy tranquilos porque el acompañamiento de la gente nosotros tenemos para mostrar gestión tenemos para mostrar qué es lo que queremos resolver el día de mañana en la Argentina. Nosotros le hablamos de futuro le hablamos de presente le mostramos cuál es el modelo y seguramente va a haber medios que pelean por sus intereses y van a tratar de mostrar el otro lado de la Argentina pero la Argentina que nosotros no ocultamos que todavía tenemos dificultades que todavía tenemos que devolverle derechos a muchísimos argentinos que el otro día veíamos a la presidenta entregar 73 netbooks en Jujuy y digo y seguramente eso los medios no lo iban a mostrar porque devolverle derechos a cada uno de los ciudadanos tener las mismas oportunidades en un programa tan exitoso como es conectar igualdad seguramente no es una buena noticia para algunos medios que nuestros pueblos eduquen pero nosotros vamos a seguir trabajando para tener una educación libre, gratuita seguramente y para concluir con el tema de educación digo en Chile nosotros veíamos que algunos dirigentes comparan con Chile como un país modelo donde hay movilizaciones y manifestaciones por las universidades donde estudia una elite nada más la universidad en Argentina en Argentina no es noticia para algunos medios que se hayan abierto nueve universidades en estos diez años que cada provincia argentina tenga universidad que sea esta década la primera que tiene la historia argentina de hijos de obreros recibiéndose en una carrera universitaria seguramente hay esos intereses pero lo nuestro es estar al lado de la gente vamos al próximo informe y vamos a ver la situación de la oposición los flamantes rejuntados opositores de mal en peor el oportunismo y la falta de convicciones han quedado tan en evidencia que la situación de los rejuntados de la opos se complica somos solo propuestas una vamos a presentar tercer lugar en la lista de masa no me siento capacitada porque no soy política Agustina Allón esposa de Francisco de Narváez que será candidata a diputada provincial no me entraba en política la política me interesa pero no para tener un cargo en serio que no querés ser político no 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 diputado no ¿por qué con el PRO? el radicalismo no me iba a dar espacio a donde yo quería ir como candidato a senador otros partidos a ser difícil y bueno entramos ahí Miguel era un tipo muy peronista muy peronista y muy amigo de Daniel Scioli y como Daniel Scioli no se le escapó de alguna manera presentarlo lo llamó Macri metió Miguel Delcel para mí es un impresentable no conoce nada es muy limitado vos le preguntás lo rascás un poco y la verdad conoce poco el votante del PRO de la provincia de Buenos Aires ¿qué tiene que hacer? ¿a quién tiene que votar? bueno vos tenés ahí dos en la provincia de Buenos Aires bueno creo que había un acercamiento dentro de lo que es en la provincia de Jorge Macri algunos dirigentes en la provincia del PRO que se han acercado a masa por lo menos los que yo me enteré anoche por ustedes por lo menos los que yo me enteré anoche por ustedes otros lo harán por Denarvay que creo que también en su momento también estuvo ligado al PRO y creo que también en su momento también estuvo ligado al PRO Miguel Delcel es una de las personas más ignorantes en la política que yo he conocido que aparte hace como ostentación de su ignorancia a él no le interesa si tengo que elegir yo sigo actuando a él no le interesa aquellos que tienen afinidad ideológica discutan un método se sienten acuerden tengan diálogo y que este espacio está aprovechando las retenciones que yo estoy en contra de las retenciones sin retenciones el precio doméstico de la soja sería 70% superior y al ser 70% superior el alquiler de los campos para otras actividades sería mucho más caro produciríamos menos trigo menos maíz menos carne menos leche y mucho más caro para todos aquellos que nos alimentamos de eso como ocurre en la Argentina yo no estoy en contra de las retenciones como se explica que Terráneo y Lustó vayan juntos en una misma lista teniendo en cuenta que los separó una mirada muy tajante de lo que es la política de la sociedad en la Argentina que es si dirige la batuta la sociedad rural que es una corporación o el sector político la clase política aquellos que tienen afinidad ideológica se sienten acuerden yo estaba pensando en YPF ¿dónde con Prat-Gay? simplemente que hay algunos que votan a favor tampoco vamos a avalar mayoritariamente este proyecto de ley ustedes apoyaron en general el proyecto esto lo que significa es que somos coherentes con nuestra historia Carrió eligió a Prat-Gay como quien le diagrame su plataforma económica es un proyecto político con el cual coincido en casi nada y están juntos ¿qué va a pasar cuando estén dentro del Congreso? ¿cómo van a decidir sus votos? ¿qué va a pasar cuando estén dentro del Congreso? ¿cómo van a decidir sus votos? es un espacio que llegó para quedarse que se armó con mucho esfuerzo y con entrega de todos los dirigentes incluido Pino y Limita y que no lo vamos a rifar en una elección Clarín dijo Pino Solanas con los radicales y Prat-Gay es una alianza táctica que no seguirá más allá de octubre el foco nuestro está puesto en el 2015 no seguirá más allá de octubre ¿por qué quieres ser diputado ahora? yo creo que mucha gente puede valorar mi experiencia y lo que yo puedo aportar por mis conocimientos te digo Domingo Cavallo te digo convertibilidad te digo Corralito lo que vos esperás que te diga después sería prisión no va a ser candidato por los Rodríguez Sá en Córdoba ellos me ofrecieron ser el candidato a primer diputado y bueno no tenía otra alternativa y como yo estaba decidido a lanzarme acepté esta oportunidad cuando veía a Cavallo pensaba que hay candidatos que más que cargos buscan fueros no tenía otra alternativa y como yo estaba decidido a lanzarme acepté esta oportunidad además me siento muy cómodo con ello Cavallo es el pasado es el pasado es el pasado la política que hizo Cavallo es la política que tenemos que cambiar entre Rodríguez y Menem ¿por quién votaría? no, es que yo no quiero optar entre los dos porque hay que lograr en esta próxima elección una verdadera renovación y yo no creo que ninguno de los dos es renovación a Cavallo lo llevaría tampoco ¿por qué no? porque Cavallo cumplió una etapa además me siento muy cómodo con ello es muy difícil encontrar entre ellos algún tema que plantea un objetivo común salvo el de frenar a un gobierno que viene transformando el país de 2003 el raíz mediático de Yanola con un récord de desafortunadas declaraciones en menos de una semana llevó a que le pidan que se guarde un poco ahora Fabián está bien porque si yo vengo del llano y vengo a aprender ¿está bien que alguien vaya a la Cámara de Diputados a aprender? ve gente que realmente no sé si tendría que estar hoy en día en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores o presidiendo las las cámaras ¿te referís a? a Vudú me siento más instruido que Vudú me siento más instruido que Vudú ¿se te hubiera ocurrido alguna vez dedicarte a la política? no, jamás no, no, no no me interesa no me interesa no, no me disgusta ver a los políticos en Cámara imagínate me miro yo me siento más instruido que Vudú imagínate me miro yo me miro yo me miro hablando para Vudú es lo que dijo hoy Fabián Yanola que es actor reconocido y demás que tiene una visión muy crítica del gobierno y dijo una frase fuertísima la frase de Yanola es no a la reelección no al abasallamiento de las instituciones que volverá el listo Estado que volverá el listo Estado todos aborrecemos la dictadura me parece y eso es lo que hacia lo que va este gobierno hoy en día todos aborrecemos la dictadura me parece y eso es lo que hacia lo que va este gobierno hoy en día el gobierno va a la dictadura eso es lo que hoy planteó Yanola es una frase corta ahora tendrá que extenderse Fabián sobre lo que ha querido decir en ese sentido personalmente creo que el gobierno tiene la edad para haber vivido lo que fue la dictadura personalmente creo que el gobierno tiene la edad para haber vivido lo que fue la dictadura entonces confunde a lo mejor un gobierno arrogante absolutamente dogmático eso no tiene nada que ver con la dictadura Lorenzetti sin ser una persona digamos una persona muy polémica en este momento acaba de anunciarse que a partir de que y eso que fue el que votó a favor va a ser investigado por la FIP y eso que fue el que votó a favor va a ser investigado por la FIP en realidad él no votó a favor fue Zaffaroni el que votó a favor fue Zaffaroni perdón si bueno Lorenzetti va a ser este no es razón esto si le pasa al presidente la honorable cámara este digamos la suprima corte de justicia esto si le pasa al presidente la honorable cámara este digamos la suprima corte de justicia lo honorable cámara es de senadores o diputados ignorante Yanola esto si le pasa al presidente la honorable cámara me siento más instruido infonews del viernes 20 de junio recomiendan que Yanola no haga declaraciones políticas no sirve para instalar imagen pero no para definiciones políticas porque es un mundo muy alejado a él reconoció una fuente masista las internas continúan a la orden del día y entre de Narváez y Mónica López como dice el indio el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría volvió a hablar con con de Narváez porque se lo vio bastante nervioso con la presentación de Massa no yo no hablo con él desde diciembre del año pasado de hecho en enero me dejó plantada en un café plantada en un café eso no se hace yo no me había no seguía dentro del espacio unión celeste y blanco lo hago cortito necesitaba tomar un café una tarde para charlar del tema de la política y no apareció no apareció y jamás me llamó y jamás me preguntó nada y jamás habló conmigo nada desapareció si yo supuse que había desaparecido la política también bueno ahora me encuentro con que va a desaparecer de la política es destacable el plan estratégico que tiene en mente de Narváez para el 2015 acá lo importante Joaquín es quien se tiene que ir en diciembre del 2015 no quien viene acá lo importante Joaquín es quien se tiene que ir en diciembre del 2015 no quien viene esta es la discusión que hay ahora ¿cuánto falta para que empiece a haber un poco de esperanza en algún dirigente político? viene un tiempo de cambio ojalá ojalá lo necesitamos lo que se trata esta elección no es de quien viene es quien se va en el 2015 lo que se trata esta elección no es de quien viene es quien se va en el 2015 de visita de visita ayer en TBR Ricardo Mollo fue contundente sobre el rejuntado porque queda claro como es la historia son un montón de personas agarrando un tronco y empujando hacia la puerta para ver si en algún momento pueden todos juntos sin tener ni siquiera una idea en común porque hay gente de izquierda de derecha de centro de arriba de abajo de todos los colores que han sido antagonistas durante mucho tiempo y se unen por un mismo fin lo que habla de una gran incapacidad por lo menos yo como ciudadano veo que realmente no dejan mucha opción lo cual es grave no no es a favor del gobierno lo que están haciendo o sea presentando a personas que no saben ni siquiera de lo que están hablando porque justamente no es su tema que se yo por ahí una silla en el medio y claro ojo que por ahí es eso si es lo mismo que lo llamen del radicalismo y como este no me llamó me voy con aquel o sea y de ideología a marzo ¿no te sentís un poco raro solo siendo un candidato que no tuvo que salir a buscar algún lugar a rejuntarse sino seguir con la gente que uno ya viene trabajando la verdad la verdad que cuando me hiciste la primera pregunta la felicidad forma parte de esto de la coherencia que tiene este proyecto político después de ver todo esto lo que viene haciendo Néstor desde el 2003 lo que sigue haciendo hoy Cristina y quienes la acompañamos la verdad principalmente es la coherencia digo porque la coherencia es cuando trae confianza cuando nosotros debatimos ideas forma parte de esto y bueno esperemos que tener un gran debate ideológico de la Argentina que queremos que soñamos de la provincia de Buenos Aires que sueñan cada uno de ellos así que nosotros vamos a seguir transmitiendo nuestras ideas con coherencia con trabajo mostrando una gran gestión que venimos haciendo en este proyecto político Moca a ver Moca Prasgay Pino Carrió Donda Llanola Solá Dutundis no no me parece que no que opinar en esa saga en esa línea de episodios es degradar la política digo a mi no me parece que haya nada para decir si yo tengo que hacer una discusión sobre Beto Gianola y sus intervenciones políticas estamos en no tengo ganas de hacer eso a mi me parece que lo que se decía en el primer bloque lo que decía Martín en el primer bloque de las convicciones y de la pérdida del miedo a mi me parece que hay algo ahí muy interesante en el sentido de que la política siempre incluye el cálculo a mi no me no me no me escandaliza que las personas calculen las alianzas y piensen donde van y donde no van me parece que los cálculos se tienen que aliar con las convicciones porque si los cálculos están vaciados de convicción y el cálculo es puro cálculo y termina siendo un cálculo de orden personal un cálculo de carrera política o de lo que sea se degrada la palabra política porque la política presupone que estamos todos adentro no es donde me pongo como diría Pepe Biondi de Angeli es el teorema de Pepe Biondi donde me pongo el radicalismo no me deja me voy con esto digo a mi me parece que hay que lo que incorpora de nuevo no solo el frente para la victoria y no solo la experiencia del kirchnerismo general desde el 2003 sino este cierre de listas con las personas el otro día hablábamos de las nuevas generaciones que se incorporan lo nuevo que trae es una nueva relación entre convicciones y cálculos vamos a hacer todos los cálculos que haga falta y todas las maniobras y todas las cuestiones que incluye la política pero manteniendo sólidas las convicciones si no los cálculos no sirven para nada vamos a hacer un corte y después seguimos conversando adelante un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano porque existe para ayudarte y crece si vos creces también por eso hoy comprando con nuestras tarjetas de crédito sumas millas para volar con aerolíneas argentinas y si financiás tus compras tenés las tasas más bajas y así te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos conocelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcop.com Banco Credit Cop Cooperativo La Banca Solidaria ¡A la cansaide på welt! ¡A la cansaide påATHERA! ¡A la cansaide på baldpapä Neil! Desebrebart ¡Suscríbete al canal!